¿Cómo ha sido esta competencia hasta el momento en cuanto al nivel y al desgaste físico? El nivel está muy alto. Hay campeones sudamericanos y bueno, el nivel, o sea, en los nacionales hay campeones nacionales también. Y después el desgaste físico es terrible, ¿no? Es mucho. ¿Cuánto te preparás para llegar a esta competencia de la Araucanía? Nosotros nos preparamos todo el año, entrenamos todo el año para distintos torneos, pero sí, este es un torneo importante. De las dos carreras, ¿cuál costó más? Los 200 de espaldas son mi especialidad, a esa venía. Digamos que viniste a ratificar algo que en la previa se podía dar, que era el podio en estas competencias. Sí, totalmente, la estábamos buscando. Y en cuanto a la Araucanía, edición número ¿cuánta la tuya? Es la tercera, tercera o cuarta, me parece. Desde el 2012 vengo haciendo podio en 100 y 200 de espaldas. A los competidores, deportistas, hermanos chilenos, digamos, ¿has tenido posibilidad de tener contacto con ellos? Sí, en Araucanías pasadas hablaba más con otros compañeros chilenos. Pero sí, nos llegamos con todos bien, no hay problemas. Buenísimo, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias.